Le comento que mi compañero Antonio Aranda estuvo presente en la marcha del Barzón, en la que hubo agresiones entre los marchantes y las autoridades. Vamos a ver la información. Diversas organizaciones campesinas marcharon este Día del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación para exigir precios justos en la comercialización de sus productos, principalmente de maíz y frijol, los cuales son pagados a los campesinos por los intermediarios a precios que están por debajo de sus costos de producción, denunciaron los líderes de los jornaleros. Lo que está pasando es una injusticia en el país. Al productor de maíz le están pagando 2.30 por kilo y la tortilla está a 17. Es un abuso para el consumidor también. Al productor de frijol le están pagando 6 pesos y al consumidor se lo están vendiendo a 20. Desde temprana hora, los campesinos pretendieron ingresar a la Ciudad de México con tractores y camiones cargados con vacas, caballos y burros, pero fueron bloqueados por la Policía Federal en los principales accesos al Distrito Federal. Alfonso Ramírez Cuellar, presidente nacional del Barzón, explicó que exigirán al gobierno federal la firma del Pacto Rural y la regulación del mercado agroalimentario. Lo que queremos es que así como se han dado pasos para regular el mercado de telecomunicaciones, también se den pasos para regular el mercado agroalimentario, que es mucho más grande, más importante, más sensible para la supervivencia de la gente. Previo a la marcha, algunos campesinos intentaron bajar tractores, vacas y caballos en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, pero fueron impedidos por el Cuerpo de Granaderos del Distrito Federal, lo que causó conatos de bronca. Al final, se pactó con las autoridades capitalinas que la caravana campesina solo utilizaría 30 tractores y algunos caballos. Durante la marcha, se detectó la presencia de un grupo de campesinos que mantenía amarrado a un coyote, por lo que activistas por derecho animal exigieron vía Twitter que actuara la Brigada Animal de la Policía Capitalina. Sin embargo, no retiraron el coyote a los manifestantes para evitar una trifulca. En la mañana se reportó que los manifestantes contaban con dos coyotes, algunos burros y caballos, y bueno, pues obviamente eso está prohibido en la Ley de Protección de Animales del DF. El problema es que los coyotes ya desaparecieron y pues ahora tenemos que ponernos a buscar a donde los llevaron. Finalmente, los manifestantes realizaron un mitin afuera de la Secretaría de Gobernación para denunciar la falta de apoyos del gobierno federal al gremio campesino. Reportó Antonio Aranda. ¡Gracias!